Llega y quiero saludar y darle las gracias a la doctora Georgina Sposetti. Ya hemos hablado otras veces con ella. ¿Qué tal, doctora? Gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bueno, esto es una buena noticia para el mundo después de un año de penurias, ¿no? Exactamente. Te digo que es un día histórico, podemos decir. Todo el año estuvimos esperando que esto suceda, ¿no? En algún lugar del mundo. Así que, bueno, trae muchas esperanzas, pero como decimos, siempre es un día y esto es un proceso, ¿no? Que hay que llevar adelante con esto. Porque lleva tiempo la aplicación, la distribución. Sí, lleva tiempo, lleva tiempo. Primero, bueno, como ustedes se enteraron, hoy se presentó en el ANMAT, en la entidad regulatoria argentina. Se aprobó hoy en la entidad regulatoria del Reino Unido, se hará lo mismo en FDA, en Estados Unidos, en la Europea. Todo eso lleva, si bien los procesos se han ido aumentando en velocidad, ¿no? Eso es un proceso. Y después está la distribución, que uno no toma, creo, dimensión de la logística que lleva vacunar en este tipo de vacunas a tantos millones de habitantes. Doctora, cuando se dice que una vacuna tiene, por ejemplo, 95% de efectividad, ¿quiere decir que puedo estar sin saberlo en el 5% y que no me haga nada y que me contagie igual? No, mirá. Perdón la ignorancia. En los ensayos, no, por favor, en los ensayos, me encanta tu pregunta, porque esto es una pregunta habitual. En los ensayos clínicos, por ejemplo, en esta de Pfizer, se involucraron 40.000 personas en todo el mundo. Entonces, se pone un número de, en el momento que 200 personas tengan la enfermedad de COVID, se analizan esas 200 personas. Y en esta vacuna de Pfizer se vio que 170 o un poquito más, 180, se contagiaron de COVID, ¿sí? ¿Y qué pasó? Hay un grupo muy chiquitito, que eran cinco solamente, que se contagiaron en el grupo vacunas. Cuando se abre y se analiza, cinco en el grupo vacunas versus todo el resto, ¿sí? De los 170 y pico, no tengo exactamente el número, en los no vacunas. Entonces, eso es la efectividad del 95%. Pero, entonces, quiere decir que alguien se pone la vacuna y puede contagiarse igual, aunque sea un universo mínimo. Esa era mi pregunta. Exactamente. Mirá que el resto de las vacunas, doctora, me puede corregir. El resto de las vacunas que usamos habitualmente, ninguna tiene un 100% de efectividad. Todas tienen un margen. No, ninguna. Claro, ninguna. Todas, todas. Es más, 90% es un valor enorme, un valor espectacular, ¿sí? Entonces, fíjense que antes de esto, perdóname que alguna aclaración antes de esto, se decía que la FDA iba a probar una vacuna si tenía más del 60% de efectividad. Entonces, estamos hablando de valores muy, muy altos. Ahora, dentro de lo que se sepa, no sé, me imagino, debe haber espionajes entre los laboratorios, pero ¿serán vacunas muy diferentes en sus componentes que llegan a los mismos resultados de inmunizar o necesariamente tienen que tener componentes parecidos? A ver, las vacunas estas que se desarrollaron se hicieron en base a cuatro plataformas. Quiere decir, son como cuatro recetas distintas, ¿sí?, que cada una utilizó esa base, ¿no? Una es el ARN mensajero, como esta de Pfizer, otra es el vector viral, que es como el caballo de Troya. Y cada una, cada una de estas empresas desarrolla con su tecnología en base a esto. Entonces, son similares en cuanto a la estructura, el desarrollo, a la tecnología. Y cada uno le va a poner un componente distinto en la, digamos, en el desarrollo y en la tecnología que usan para desarrollarla. Pero la base de las vacunas son cuatro las más importantes. Doctora, usted hace un rato, recién hablaba sobre las dificultades para la distribución y la logística y lo que se necesita, y recién hablaba de los diferentes tipos de vacunas que tendríamos. ¿Cuáles de esos tipos son más aptos para una distribución en Argentina? Es decir, con la tecnología que contamos en Argentina, con el nivel de frío, porque entiendo que hay distintos niveles de frío según las vacunas. ¿Cuál de esas son de una distribución más sencilla en Argentina? Es decir, nosotros tendríamos que apuntar a aquellas que tenemos más facilidad para distribuir. ¿Cómo funciona eso? Exactamente. Esto es así. A ver, de las tres que más adelantadas están, está la de AstraZeneca, que necesita un frío entre 2 y 8 grados, algo que en Argentina estamos acostumbrados al tema de vacunación. En Argentina hay una red de vacunación muy importante. Hay gente que está formada y que puede vacunar. Y esta es una vacuna que está fácilmente disponible para la distribución con esa temperatura. Después está la rusa, que es alrededor de 20 grados, menos 20 grados. No está alguno, faltan datos ahí, hay cosas que no están muy claras, pero sería de menos 20 grados. Y después está la de Pfizer, que es la más compleja, que es a menos 70. Para que se den una idea, los freezers de menos 70 hay muy pocos en Argentina, muy pocos. Los que trabajamos en ensayos clínicos, algunos centros privados de la Argentina, muy pocos tienen estos freezers a menos 70. Entonces la distribución de esta vacuna, como la de Pfizer, es de alta complejidad. Claro. Doctora, ¿pasó alguna vez en la historia con alguna vacuna que hubiera estas discusiones sobre cuál es mejor? Y seguramente el paciente, yo estoy imaginando esto, ¿no? El paciente va y dice, ¿cuál me va a poner, doctor, la rusa, la norteamericana, la inglesa? Es increíble, la verdad es increíble, es fascinante el momento que estamos viviendo en cuanto a la ciencia. Esto nunca pasó en la historia de la humanidad. Fíjense que Pfizer hace 11 meses que empezó su ensayo clínico. Nunca, nunca sucedió de tener una vacuna luego de 11 meses de ensayos clínicos, ¿no? Entonces todo esto se acotó. Y esto que vos decís, hay vacunas, por ejemplo, la de la gripe, hay varias, ¿sí? Que el médico indica diferentes vacunas contra la gripe, pero en este caso el paciente está tan, sin ir a tanta información que va a ir a decir, no, yo no quiero la rusa, quiero la de Pfizer. Pero esto no es así porque la vacunación va a ser gratuita, la va a comprar el Estado y uno no hasta ahora, ¿no? Por lo menos por ahora no creo que vaya a tener la posibilidad de decir, quiero esto o quiero la otra. Buen punto. Jorge. Sí, quería preguntarle si tiene una idea estimativa de cómo sería un cronograma posible de vacunación a partir de esto que se conoció hoy. ¿Cuántos meses llevaría? Y en todo caso, si el gobierno puede confiar que el operativo de vacunación lo podría preservar o podría preservar la población de una segunda ola de contagios. Bueno, eso sería lo ideal y creo que todos están apuntando a eso, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de diciembre, fines de diciembre, las cosas, como verán, se van atrasando un poquitito. Si bien ya está y ya salió la aprobación, ya se presentó a la ANMAT para su aprobación, la logística no va a estar hasta fines de diciembre o enero, ahora están diciendo febrero, ¿sí? Y a partir de ahí, una vez que tengamos la rusa, la de Pfizer, la de Astra, se va a armar un equipo multidisciplinario, gente especialista en vacunas del ministerio y se va a adecuar y se va a escalonar la vacunación para toda la población. Por ejemplo, en este momento, lo que se sabe en el Reino Unido, que la semana que viene ya arranca a los mayores a 80 años, que son los que tienen más alta mortalidad, y aquellos que trabajan en geriátricos. Después se va a vacunar a la gente que trabaja en salud y ahí hay nueve escalones más, ¿sí? Entonces, esto deberíamos estar haciendo en Argentina. Doctora. Bueno, esta es la idea. El lunes se empieza a vacunar al Reino Unido con la vacuna de Pfizer, pero la vacuna de Pfizer no tiene la aprobación todavía de la FDA ni tampoco la de la EMA. Nosotros tenemos en la ANMAT, según, digamos, Pfizer presenta su documentación en la ANMAT, lo hace la Sputnik, la vacuna rusa, y lo hace AstraZeneca. Pero ninguna tiene la aprobación de la FDA y la EMA. Es decir, que toda la responsabilidad va a caer en la ANMAT directamente. ¿Esto es más trabajo para el instituto? Bueno, esa es una pregunta excelente, porque esto nunca sucedió. Siempre la ANMAT, primero decir que la ANMAT es una entidad que tiene técnicos con mucha experiencia, excelentes, y que realmente trabaja muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Es la primera vez que ANMAT se va a ver en esta situación, porque lo que sucede normalmente es que primero, como vos bien decís, aprueba FDA o aprueba EMA, en algunos casos una entidad japonesa, que son entidades que para el mundo son de alta vigilancia, son muy estrictas, y el ANMAT en general sigue el lineamiento de esas tres entidades. Yo creo que va a estar FDA antes que el ANMAT en Argentina. FDA va a estar aprobando también en los próximos días, seguramente, la de Pfizer, ¿no? Estoy hablando. Doctora, si alguien no es personal de riesgo, usted, o población de riesgo, ¿usted aconseja vacunarse o esperar la inmunidad del rebaño? Porque hay gente con miedo también, ¿no? Es algo nuevo. Bueno, exacto. A ver, esto que vos decís es un tema que se va a ir tratando y se va a ir desarrollando, por eso se deja, ¿sí?, tal vez para las últimas fases a esta población de no riesgo, como son los niños, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro. Los niños, de hecho, hay ensayos clínicos, una sola de las vacunas está haciendo ensayos clínicos en niños, el resto todavía no se ha demostrado. Entonces, primero hay que vacunar a los de riesgo, a los que tienen alta mortalidad, y después al resto, de a poco, a medida también que sepamos bien la seguridad en esa población, por ejemplo, de los niños, que lo que hace es mejorar, digamos, y prevenir para que esta gente de riesgo no sufra la enfermedad, ¿no? Entonces, es una cuestión que se va dando por pasos y también a través de los ensayos clínicos y todos los datos de seguridad que vayamos obteniendo. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós.